La diputada Bévilacqua. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a hablar del sur de la provincia. Hoy me toca ser la más patagónica de esta Cámara. Vengo desde Villarino, un municipio al sur de la provincia. Y quiero celebrar la aprobación de esta prórroga y esta ley que van a permitir que el campo, el comercio, la industria y los servicios sigan con estos beneficios impositivos que tanto necesitan. Es una gran lucha que venimos a dar. Una lucha por la que venimos trabajando e insistiendo en la Cámara de Diputados, en el Senado y en el Ejecutivo hace varios meses. El año pasado, con la diputada Merkel, presentamos el proyecto de la prórroga de estos beneficios, el cual no tuvo tratamiento. Pero el año pasado, en el Senado, tuvo media sanción, pero no pudimos tratarlo acá en Diputados. Hoy está incluido en la fiscal impositiva. Y quería agradecer a todos los que nos acompañaron. En este pedido. Especialmente a los diputados, a los senadores, al Ejecutivo. Y una mención especial a Rubén Slyman, que me acompaña a este siempre. Gracias. Y supieron entender nuestras necesidades. Entender que es justo para Villarino y la región. Ya que estos beneficios se vencían, dejando desamparados a miles y miles de bonaerenses. Es un tema que preocupa mucho a los productores y a los comerciantes. Y que le quita el sueño a decenas de familias. Por eso, para nosotros, esto es una gran victoria. Especialmente en este contexto económico. Por último, decirle a mis vecinos, que esto no termina acá. Villarino deberá ser reconocido como zona patagónica bonaerense. Y contar con los mismos beneficios que, por ejemplo, patagones. Los que conocen mi tierra y los que no, los invito a visitarla. En el kilómetro 714 de la Ruta Nacional 22, hay una estación de Senasa. Y se pueden leer carteles que dicen que se está entrando a la Patagonia Argentina. Creo que no hay dudas. Realmente es justo y necesario.